Un, dos, tres, cuatro Qué bonito cuando te veo Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me abrazas Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado poner derecho a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito, mi amor, todo tu ser Qué bonito, mi amor, todo tu ser Qué bonito, mi amor, todo tu ser ¿Qué bonito, mi amor, todo tu ser